¡Hola, hola mis laminas! Hacemos a las bienvenidas a otro videito más. Aquí es su canal, Annie Guerrero. Chicas, el día de hoy les tengo la decoración de la cocina. Estuve comprando algunas cositas en Shein, otras cositas en Nariná y otras en Duna Tree para hacer la decoración. En Rose también adquirí algunas piecitas. Así que pues espero les gusten estas ideas. Así que espero les gusten estas ideas y pues no te vayas y acompáñanos a ver este videito de decoración de otoño. Gracias por ver el video.